Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf con más de 30 años de experiencia en esta labor con más de 1052 videos en youtube los saluda y los invita a poder conocer en este próximo video que trata sobre el tema de soluciones prácticas un proyecto que se inició en el año 2017 entonces empezamos desde allá fomentando unos cuantos truquitos, cosas interesantes que no todo mundo conoce y que pues Sandra cada vez que tiene la oportunidad de saberlo, de conocerlo, de aprenderlo no dudará un instante en traerlo a este escenario para darlo a conocer a ustedes porque yo sé que muchas personas lo están buscando así, apanosamente y que rico que hoy en este video que vamos a titular el SP-002-2019 podamos manifestar una de esas tantas soluciones técnicas o prácticas de Microsoft Access el tema de hoy se va a centrar en hablar sobre la parte que corresponde a renombrar tablas renombrar tablas entonces para renombrar tablas vamos a pensar por ejemplo en un grueso número de tablas que muchas veces de pronto representa una enorme cantidad y que por alguna razón es dispendioso ¿no es cierto? es dispendioso ponerse a hacerla una a una y quisiéramos enlazar todo eso en un procedimiento de evento a través del editor BBA para poder esa parte realizarla vamos entonces a tomar la siguiente puntuación vamos a tomar un ejemplo vamos a pensar en lo siguiente una base de datos vamos a construir una base de datos acá muy sencilla entonces ahí abrimos Access ahí lo tenemos vamos a construir una base de datos en blanco entonces aquí vamos a poner un nombre vamos a abrir acá nuestro escenario de las rutas y vamos a dirigirnos hacia la unidad de bueno ya acostumbro aquí en la unidad de hacer esa parte entonces aquí vamos a ponerle vamos a ponerle gestión contable por ejemplo vamos a poner así gestión contable entonces aceptar, crear entonces listo ahí llega nuestra base de datos en primera instancia como siempre llega por defecto aquí una tablita entonces esta tablita vamos a hacerle aquí guardar y le vamos a poner un nombre vamos a ponerle aquí por ejemplo usuarios ¿listo? usuarios listo esta tablita como tal vamos a poner otra por ejemplo otra tabla sería en este caso personas entonces aquí guardar personas listo y vamos aquí a poner otra otra tablita crear aquí cerramos crear crear tabla y vamos a ponerle aquí guardar y le vamos a poner aquí facturas facturas vamos a poner aquí otra tablita que se llame guardar y le vamos a poner inventario bueno inventario inventario y otra vamos a cerrar aquí y otra que se llame procesos procesos bitácora procesos bitácora procesos wow entonces ¿qué tenemos nosotros acá? tenemos cuatro tablas ¿de acuerdo? obviamente cada tabla tiene sus correspondientes campos pues aquí no vamos a echar a mano a construir los campos y toda esa cuestión no aquí lo que vamos a hablar es del tema renombrar renombrar entonces como vemos tenemos diferentes tablas con diferentes nombres y pues queremos llegar a una situación especial queremos llegar a dejar presente que todas esas tablas son maestros y que pronto cuando las construyeron les dieron esos nombres así pero resulta que cuando estamos trabajando entonces si nosotros no tomamos la iniciativa de ser organizados pues siempre vamos a tener todo en absoluto desorden con esta con esta ilustración lo que vamos a buscar es aprender a darle un poquito más de orden a las cosas en especial cuando de pronto nosotros tenemos procesos donde habría de exportar estas tablas y por alguna razón todas tienen deben de tener un sufijo ¿sí? porque en este momento como las vemos todas tienen nombres diferentes pero todas pueden dar lugar a que son de pronto de una empresa vamos a pensar que nosotros tenemos un ejemplo todas estas tablas que están acá ¿no es cierto? que hacen parte de esto pueden ser de una de una empresa y otras tantas de otra empresa y así por el estilo vamos a pensar en eso bien entonces ¿cómo hacemos para nosotros tomar estas una, dos, tres, cuatro cinco tablas y las vamos a renombrar? entonces mucha atención como lo vamos a hacer para poder renombrar para poder renombrar cogemos y construimos un pequeño formulario a través del cual vamos a establecer un pequeño comando entonces ahí hacemos un formulario un ejemplo clic derecho vamos a decirle guardar y este formulario lo vamos a llamar FRM vamos a ponerle raya aquí al piso y le vamos a poner digamos vamos a ponerle menú FRM va FRM raya al piso menú entonces este formulario lo que hacemos es en él construir un botón sencillo vamos aquí al diseño y vamos a crecer aquí un botón puede ser acá ese botón que vamos a construir entonces le ponemos un dato ¿no? entonces aquí le vamos a poner así listo acá dentro de esto le vamos a colocar renombrar tablas listo renombrar tablas ok bueno entonces esto lo dejamos así esto lo ponemos aquí le vamos a decir aquí otras entonces al formulario como tal le vamos a decir que este formulario va a ser emergente listo en el formato le vamos a decir que esté centrado oh espérate que me pase allá ahí le decimos que sí se entre listo no le hacemos nada más acá bueno entonces guardamos ahí en el botón que tenemos acá ¿sí? en el botón que tenemos aquí vamos aquí a poner un diseñito así como más bonito para que eso ahí está y aquí le vamos a poner un color vamos a ponerle aquí a color negro lo resaltamos listo ok este botón que tenemos acá le vamos a poner una instrucción entonces para eso nos vamos a remitir a diseño nos vamos a remitir a la hoja de propiedades nos vamos a remitir a la pestaña de eventos nos vamos a remitir a la propiedad hacer clic y aquí vamos a generar el código y aquí vamos a decirle aceptar y una vez ya está aquí dentro entonces ahí tenemos en este momento aquí el formulario como tal ah espérate ahí a ver acá vamos esto a disminuir un poquito aquí la pantalla para poder ver mejor ok entonces ahí tenemos la información bueno ¿qué es lo que inmediatamente nosotros vamos a hacer? entonces vamos a escribir esta instrucción vamos a escribir do cmd punto rename ahí dice rename aparece el cuadrito sombreado en color azul entonces presionamos la tecla barra espaciadora para que quede escrito luego le decimos lo siguiente entre comillas oigan bien entre comillas vamos a enunciar como nos gustaría que quedara el nombre de esta tabla entonces vamos a empezar por la primera que dice bitácora procesos entonces vamos a decir que va a ser la empresa o sea es maestro entonces vamos a ponerle la m de maestro entonces empresa entonces le vamos a poner la e ep por ejemplo empresa o emp por ejemplo o también puede ser otra sia que generalmente es lo que uno acostumbra entonces sia 01 listo raya al piso y le ponemos acá bitácora procesos y cerramos con comilla luego le decimos coma luego espacio acetable ahí aparece acetable luego retrocedemos y le ponemos una comilla espacio y le ponemos el nombre de la tabla el nombre viejo de la tabla por eso dice all name el nombre viejo de la tabla entonces en este caso es bitácora procesos y cerramos con comillas listo así mismo hacemos otra igualita entonces 12md md punto rename entre comillas entonces msia 01 raya al piso entonces le ponemos factura facturas listo cerramos aquí con comillas acetable coma y el nombre viejo entonces facturas listo facturas le damos un enter otro 12md punto rename entre comillas mc y msia 03 perdón 01 raya al piso msia 01 le vamos a poner aquí inventario inventario listo coma acetable coma entre comillas entre comillas y le ponemos inventario listo entonces recuerden nombre nuevo nombre viejo entonces 12md rename entre comillas msia 01 raya al piso personas personas coma acetable luego seguimos coma y el nombre viejo personas listo otro 2md rename entre comillas msia 01 raya al piso usuarios usuarios cerramos con comillas coma acetable regresamos aquí entonces le ponemos acá usuarios usuarios listo cerramos con comillas y por último entonces le vamos a marcar un mensaje que diga msg vos entre comillas diremos se efectuó efectuó se efectuó con éxito el cambio de nombre el cambio de nombre de las tablas listo coma bb information un título para nuestro para nuestro que entonces acá le vamos a poner sistema procesos bueno sistema procesos bien pero resulta que si yo voy a hacer esto por alguna razón y de pronto yo quiero entrar a fisgoniar el botón que haría que habría de hacerse pero no me quiero meter todavía a realizarlo porque pronto cuento con alguna duda y hasta no resolver la duda no puedo lanzarme a hacer el procedimiento entonces le amarro una sentencia condicional entonces en este caso sería if le diría así mcg vos abro paréntesis comillas entonces le diría está entonces está a punto de renombrar las tablas coma procede procede paréntesis cerramos con comillas coma bb information aquí coma le ponemos aquí un título que dice aviso ¿no? cerramos con paréntesis ah no pero perdón esperate un momentico otra voz me regreso aquí aquí entonces coma bb ¿qué es? no listo retrocedo coma le pongo acá entonces aviso o sistema procesos como usted lo quiera manejar sistema procesos listo cierro con paréntesis y le digo igual y le digo bb yes ahí está then ok entonces lo que aquí estoy armando es una sentencia condicional que manipula este proceso que tengo acá ¿listo? ese proceso que tengo acá lo está manipulando entonces cuando termine cuando termine entonces si por alguna razón yo desisto de hacer el proceso entonces simplemente marco esta instrucción así digo el sí y luego otra línea el sí sub y por último cierro la sentencia condicional diciéndole and if and if y así de esta manera hemos obtenido lo siguiente un cuadro que al momento de cargar nos va a decir está a punto de renombrar las tablas procede entonces yo le digo sí él hará pero si él si yo le digo por ejemplo no entonces él aborta el proceso pero algo más importante todavía falta para terminar este proceso es que después de que nosotros arrancamos a hacer los procesos antes de ese 12M de punto renom debemos anotar lo siguiente un sistema que cierre por un instante el alerta de preguntas lo va a hacer sí o no sino simplemente derecho se va y lo hace ok por eso precisamente está marcándose la sentencia condicional entonces acá le decimos 12M de setwarnis entre paréntesis falso listo y al final después del mensaje o después de de la última de la última ¿no es cierto? ah no, 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 no espérate un segundito falso otra voz no, no aquí no necesitamos ponerle esto porque ese 12 setwarnis es solamente para el caso de las consultas perdón me equivoqué cometí el error ahí dispenseme discúlpenme no, no quiero que se me confunda así está así como está está bien disculpen bueno entonces grabamos la información correcto y cerramos y ahora vamos a proceder entonces a realizar la prueba entonces vamos aquí a guardar ¿sí? entonces vamos a seguir lo siguiente entonces como yo quiero todas estas tablitas que están acá yo las quiero cambiar de nombre entonces simplemente cargo mi 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 formulario como tal a ver aquí un momentico miremos un momentico este formulario nos faltó una cosita acá interesante para que nos quede como mejor a ver vamos a irnos con tecla tabular hasta donde dice selector de registros espérate me pasé ahí digámosle no botones de navegación no listo ahí ya quedo ya listo ok bueno entonces guardo cierro entonces ya está mi programita fabricado entonces cargo entonces en el momento en que yo le digo renombrar él me pregunta está a punto de renombrar las tablas procede sí o no si yo le digo sí entonces todo esto cambia digámosle que sí acá inmediatamente entonces dice se efectuó con éxito el cambio de las tablas y en este momento como vemos aquí ya automáticamente podemos decir que aquí la tabla se llama MCA01 bitácora procesos MCA01 lecturas MCA01 inventarios MCA01 personas MCA01 usuarios ¿por qué lo hago así? porque es que muchas veces nosotros estamos haciendo bases de datos y contemplamos que de pronto en una misma base de datos podemos tener cualquier cantidad de información entonces dispendioso se vuelve cuando tenemos que hacer ese cambio de nombres a cada una entonces pensamos más bien en hacer un procedimiento de viento en conjunto para que lo haga con un solo clic todo bueno amigos y amigas eso ha sido todo para el caso de renombrar nos vemos en el próximo video hasta pronto